...de Código Fama tienen preparado este popurrí mexicano. ¡Un aplauso para ellos! México, te llevo en el corazón. Con la alegría de España, quiero dar la inspiración. México, México, te llevo en el corazón. México, México, en la alegría de España, quiero dar la inspiración. México, México, quiero dar la inspiración. México, México, te llevo en el corazón. México, México, con la alegría de España, quiero dar la inspiración. México, México, te llevo en el corazón. México, México, con la alegría de España, quiero dar la inspiración. México, México, con la alegría de España, quiero dar la inspiración. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!